En toda la zona tenemos una situación de colapsamiento, digamos, de la red cloacal y en el caso de Villa Paez, hace ya años que vienen, digamos, reclamando soluciones definitivas y no las encuentran, digamos, son simplemente paliativos y la gente está conviviendo todo el tiempo, digamos, con las aguas hervidas. Hay chicos que han estado, digamos, enfermos, con problemas, digamos, con síndrome, digamos, tóxicos por la cuestión de las aguas hervidas. Vecinos de Barrio Alberti y Villa Paez protestaron reclamando por cloacas desbordadas que ha generado problemas de salud entre los habitantes del lugar. No nos brinden soluciones definitivas. Viene el camión desagota, al ratito vuelve a salir todo de nuevo o hacemos reclamos pidiendo de que se llegue el camión y nos dicen mañana vamos o no tenemos camión o ponen de excusa por ahí de que es un problema más cultural que la gente tira basura y demás cuando no es así. El problema que tenemos es un problema de infraestructura, nos parece, y queremos soluciones definitivas. Gracias. Gracias.